Para la historia del arte en nuestro país, porque Juan fue experimentando muchos, muchos llevantes aquí. Este cuadro se llama El Jalín de Gina y es una paleta de muy pocos colores y da una tonalidad. Acá, por ejemplo, tenemos un cuadro de Roger von Lumpen, que es contemporáneo, de la Montaigne, 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 inclusive de la Montaigne, y que trabaja mucho sobre el tema del paraíso, la selva, estas mujeres que vimos también en el otro lado, que pueden ser como Eva, Titones, aquí tenemos por ejemplo otro paisaje de Manuela Generali. Evidentemente, pues el mar no podríamos estar aquí leyendo, recostados, escuchando todo eso en el mar, ¿no?, para que ella nos quiere expresar algo mucho más profundo a través de esta pieza. Gracias. 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 Gracias.